que pagaste, Alma. Permítame, chaparrita, ahorita la tenemos. Oye, Pepa. ¿Qué? Es que a mí me gusta estar con mi pueblo, me gusta estar con la gente, con tus fans. Ahí estamos, chaparrita. Muchas gracias. Hasta luego. A ver, ahora voy yo. ¿Qué haces tú? A ver, a ver, te la duro, ¿eh? Porque yo así... Ándale. Dos... Disculpe, Alma. Tres... Ay, ¿cómo ves? Híjole, ahorita no puedo dar autógrafos porque estoy como que con un... así con un calambre, ni al presidente le podría dar autógrafos. No, yo creo que hay un error. Soy la abogada Valeria Oliver. Estoy sustituyendo al licenciado Heredia. Y bueno, voy a ayudarle en su caso contra el señor Colucci. ¿Podemos platicar? ¿Qué abogada ayuda al contrincante, no? Si tenés abogado, mejor... No, no tengan abogado, por favor. No, si es abogada y le está ayudando, le está dando data al otro. ¿Quién le dijo que yo estaba aquí? Sí, en parte ese es mi trabajo. Me informaron que usted entrara aquí todas las mañanas. ¿Aquí estoy? No, sí, ya veo. Ahora... ¿Qué hizo ese desalmado, inhumano, traicionero de Colucci? Discúlpeme, pero... Usted fue la que hizo algo mal, Alma. Oh, sí, le van a decir todas las cosas. Va a tener que sacar y lo... No, va a tener que sacar todos los cosas que... Como no hacer la demanda, o eso, ¿no? O algo así. Como que no... No pasó nada. Creo yo. ¿Yo? Si es usted mi abogada, se supone que yo no hago nada malo, ¿no? ¿O qué? Me encantaría decirlo, pero en este caso lamento que está en serios problemas. ¿Qué? Queremos una explicación. Joder, cago, cago por hacer cosas. ¿Vieron que yo les dije que se estaba metiendo en una mala? Creo que la cago un montón. Y ahora, atenete a las consecuencias. Agárrate ahora. Porque no sé, no sabemos qué carajo va a pasar. Le pude ir súper mal. Le pude ir súper, súper mal. Sí, yo creo que a todas nos gustaría saber, Alma, por qué nos dejaste afuera del concurso así. Porque ahora resulta que los hombres son excelentes bailarines y nosotras unas nefastas. A ver, les voy a dar una explicación. Pero no me gusta que me hablen en ese tono, ¿ok? Bueno, pues, a nosotras tampoco nos gusta que nos hablen con mentiras. Yo no les mentí. En el concurso solo aceptaron a los hombres. Pero no fue mi decisión, en serio. Ahora resulta. Pero, pero, chicas, nunca las voy a dejar solas. En serio. Bueno, vamos a trabajar, ¿ok? ¿Para qué, para qué? ¿Para la fregada fiestezuchesa de fin de curso? Eso no tiene gracia, por favor. Pero sí hay muchos concursos. Es más, hay uno muy interesante en un club que está... Ay, mi reina, qué linda. Mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotras, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero no somos teiboleros. O sea, no bailamos en cualquier club ahí de quinta, ¿no? O sea, si vamos a bailar... ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de puta! Nosotros somos VIP, ¿ok? O sea... ¿Es alto o no es nada? Nosotros somos un club en Mónaco, o así, no vamos a bailar en uno aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame explicarte algo, mira. Y a todas, ¿eh? Esta es una materia obligatoria. Y yo estoy a cargo de la materia. Así que todas ustedes van a hacer lo que yo diga, ¿ok? Por fin. Por fin. Bueno. ¿Sabe qué? Vamos a ir a hablar con el director. Vaya, Dayer. No, esta vez no le va a funcionar, porque el director está a favor. ¿Cómo arreglan eso ahora? ¿El director está a favor? No tienen como carajo decirles. O qué protestar, porque está a favor. Está la puerta. Pero déjenme decirles algo. Tengo todo el apoyo de la dirección. ¿Ok? Así que vamos a empezar, por favor. Vamos. Vamos, 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 vamos. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. O sea, estamos... ¿Qué tal? No sé si tan aburrida. Tienen un tema legal, es algo muy grave. Pero para eso te pago, ¿no? Lo siento, pero ya no puedo hacer nada más. De hecho, el señor Colucci podría demandarle. Al menos eso es lo que yo haría. ¿Qué estás diciendo? Pero pues, haz algo, eres mi abogada, ¿no? Es que ya no puedo hacer nada más. Ahora, que a mí me parece que debería dejar las cosas tal y como están. Al menos ese es mi consejo profesional. Yo en su lugar, me retractaría y dejaría todo así. Bueno, esta no se va a quedar así. No se va a quedar así. Porque le busca la vuelta, le busca la vuelta y... Y la va a cagar más todavía. Yo creo que la va a seguir. Yo creo que la va a seguir y la va a cagar más todavía. Con permiso. Pero el chiquitito los vio. Y va a meter la pata y va a decir que los vio juntos. Es que no puede ser que mi mamá no haya llamado. No, el chiquitito los vio juntos. Y se le va a escapar de que los vio con el coluche. Y a estas se le van a atorcer los pelos como hace siempre. ¿Qué tal? Pues no. No ha llamado, pero tranquilízate. Bueno, igual el teléfono no está bien. ¿Por qué no se fije si hay algún mensaje? No, es que no me quiero imaginar algo peor, por favor. El teléfono está perfectamente bien. Mira, seguramente tu mamá tuvo miles de cosas en que pensar y se le ha de haber pasado. Nico. No se le pudo haber pasado. Ella sabe que yo quiero estar al lado de mi papá. Es un egoísta. Es un egoísta la mamá. Completamente egoísta. Vieja chota de onda. ¿Sabe que yo quiero estar en la clínica? Sí, tranquilízate, mi amor. Mira, yo no te puedo autorizar una salida. Nico, ¿sabes que si pudiera lo haría, verdad? ¿Puedo usar el teléfono? Para llamarla, la vieja le va a decir, oh, qué bronca me da la vieja esa. Chicos, cada vez me cae más mal la mamá de Nico. Cada vez más mal. Yo pensé que como que de repente iba a hacer un clic ahí, pero todavía no. Creo que falta bastante para que haga un clic. Si es que lo hace, este... Mierda. ¿Sí? Sí, es más, si quieres, yo te comunico. Dame el teléfono. Ya salimos de dudas de una vez. Y tú no te preocupes. Qué buena onda, qué buena onda. ¿Qué duele sabe? Cualquiera de esos tres. Oh. ¿Bueno? Hola, ma. Es que sin autorización no me dejan salir. ¿Te paso con la secretaria para que hables con ella? No, mejor quédate en el colegio. Nico. No hace falta que vengas. ¿Pero por qué? Tu papá ya está bien, ya lo trajeron a la habitación. Yo quiero estar ahí con él, mamá. Mira, es mejor que te quedes en el colegio porque tu papá lo que necesita es estar tranquilo. Adiós. Tu madre está actuando igual que la mamá y te doy. ¿Mamá? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué usted con mi papá? Tranquilízate, mi amor. Mira, tranquilízate. A veces no es el momento. Mira, te voy a hacer un tecito. Ay, ese es el momento no es. O sea, uno tiene que esperar a que las personas salgan de la convalesencia. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Estas se van a quedar sin dientes las pelotudas. No, no, no. ¿Qué iban a hacer? Espero que no sigan toda esta temporada así como idiotas porque ya me pudren. Me pudrieron hace como 50 capítulos más o menos. Este, primero era chistoso verlo una, dos veces, tres veces por ahí. O cada seis capítulos, cada diez capítulos verlo ahí que andan como un perrito alzado. Pero ahora ya me pudrieron personalmente. Este, me chocan. Este, pero bueno. Se van a arrepentir estas pelotudas. Se van a arrepentir. Se las van a remandar, creo yo. Va a llegar. Va a llegar, pero... No quiero meterse en las broncas. No vamos a meter ninguna bronca. Esto se supone que es una linda clase.